Viernes Santo y viernes de campaña. Los líderes nacionales no han parado sus caravanas electorales. Hoy todo gira en torno a los dos debates A4 que se celebrarán el lunes 22 en Televisión Española y el martes 23 en A3 Media. Les contamos la actualidad de campaña como siempre, con tiempos proporcionales a los resultados que obtuvo cada partido en las últimas generales. Es la noticia más comentada del día. Pedro Sánchez sí que participará en los dos debates electorales, tanto en el de A3 Media como en el de Televisión Española. Pablo Casado celebraba la rectificación del presidente del gobierno esta mañana. Lo hacía en Pamplona, donde reivindicaba la foralidad y españolidad de Navarra. En su intervención ha criticado la denominada xenofobia nacionalista y la usurpación de símbolos como la bandera o el idioma. Ha apelado al voto útil y al constitucionalismo. Sánchez solo acierta cuando rectifica y cuando hace lo que le estábamos pidiendo, que es dar la cara, que es permitir a los españoles que se vea qué proyecto tiene o qué alianzas tiene o qué balance de gestión hace a estos nueve meses. Y por eso ha tenido que ir al final a los dos debates que proponíamos y que ya habíamos acordado. Apelamos a ese voto unido, a ese voto sensato, moderado, centrista, a ese voto de las personas que no queremos que nos escaracheen, que no queremos que se pinten portales de jueces. Y hasta la localidad zabulense de Sotillo de la Adrada ha viajado la candidata a la Comunidad de Madrid por el Partido Popular Isabel Díaz Ayuso. Allí ha asegurado que está recorriendo las provincias limítrofes porque afirma que no deben existir barreras entre comunidades autónomas y así que los ciudadanos puedan compartir servicios sanitarios de emergencias y de transporte. El candidato socialista Pedro Sánchez ha protagonizado un intenso viernes de campaña, ha visitado Logroño y después San Sebastián. Su primera aparición pública llegaba después de anunciar vía comunicado su participación en esos dos debates. Por eso ha sido preguntado repetidas veces por los periodistas, a los que solo hemos escuchado un qué remedio. Después, en el acto de partido en San Sebastián, sí ha dedicado más palabras a los debates. Pide a la oposición que no vaya a insultar y justifica su rectificación en la posibilidad de que no hubiera ningún debate esta campaña con su negativa. Que va a haber debate por partida doble. Nosotros vamos a ir al debate como estamos haciendo esta campaña, con guante blanco, a explicar nuestras propuestas de justicia social, de convivencia y de lucha contra la corrupción. Y yo lo que espero es que la derecha y sus tres siglas entiendan que debatir no es insultar. El candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha dicho hoy que la idea de que el debate en televisión española coincidiera con el de A3 Media respondía a un uso instrumental e inaceptable de RTVE por parte del Gobierno. Además, ha transmitido a los trabajadores de la cadena pública su agradecimiento por conseguir que la presidenta Rosa María Mateo rectificara y cambiara de fecha ese debate. Lo ha dicho Iglesias al finalizar un acto sobre protección animal. Ciudadanos, pide la dimisión de Rosa María Mateo por ese lío de los debates. Considera que ha utilizado a Radio Televisión Española de una forma partidista. Hoy hemos visto así a Albert Rivera junto a Perros de Competición en un acto en el que ha presentado sus propuestas en materia de defensa animal. Será difícil volverle a ver de aquí a ese primer debate del lunes. El presidente Rivera ha liberado su agenda para poder preparar bien esas dos citas que pueden ser decisivas. El momento bueno, pero lo cuidarás tú y tal, lo acabé cuidando yo.